Cámaras de seguridad han captado el asalto de dos sujetos a un policía cuando éste subía a su camioneta donde además se encontraba su esposa y su hija adolescente. Los delincuentes terminaron llevándose el vehículo. El hombre que sube tranquilamente a su camioneta está a punto de vivir la peor experiencia junto a su familia. Apenas aborda su vehículo. Otra camioneta que esperaba a unos metros avanza y de ella bajan dos delincuentes. Uno apunta directamente a su víctima y el otro amenaza a los testigos para que nadie intervenga. Bajan al conductor y lo llevan hacia la vereda. Allí también obligan a bajar a su esposa e hija adolescente y a los tres los registran para llevarse todas sus pertenencias. Pero el robo no quedó ahí. El objetivo de los delincuentes era llevarse la camioneta y lo logran, dejando a la familia tendida en el piso. Los delincuentes estaban ahí con el arma. Me pedían el celular, no me acuerdo dónde estaba el celular. Mi hija le vi en el piso, le tuve que abrazar, decir por favor no le hagan daño. Mientras que mi esposo estaba por allá siendo amenazado por otro delincuente que le amenazaba. Le decían no, este del GPS, del carro y todo eso. Yo decía no te resistas dentro de mí. Yo graba para no escuchar disparos. El asalto ocurrió aquí en la cuadra 26 de la avenida Guzmán y Barrón. Eran las 8 de la noche aproximadamente cuando este padre de familia salió de comprar en una bodega y de inmediato los sujetos que lo esperaban a la altura de esta reja le cayeron encima. Todo hace indicar que los habían seguido y que sabían que la víctima es un policía en actividad. Se llevaron su arma, documentos y hasta parte de su uniforme. Se llevaron todo el armamento, su uniforme, carnet, placas, todo, todo, todo. Lo han dejado sin nada a mi esposo. Por más que se activó el plan Cerco, todo fue en vano. Horas después los delincuentes se comunicaron con la familia para pedir un rescate por el vehículo. Que si quiere recuperar el carro, que tiene que pagar un monto. Pero, ¿de dónde? Es un monto muy alto ahorita nosotros. ¿De dónde vamos a sacar? Le explicó mi esposo. La situación ha dejado traumatizadas a la esposa e hija del policía, quienes aún no pueden retomar sus actividades por temor. Temen además que los artículos robados sean usados en otros actos ilícitos. Y esperan que las autoridades puedan dar con el vehículo y los delincuentes.